Ojalá, ojalá, es lo que debe ser, ¿no? El colectivo LGTBI debe estar representado en la ficción. Entonces, que Netflix haga una serie que orbite alrededor de esta temática me parece un gol y algo como tremendamente contemporáneo y urgente hasta incluso. Es bonito poder contribuir ahí también, o sea, en generar referentes, digamos, ¿no? Tal y como Smiley fue un, como te decía, ¿no? Una obra que se representó en tantísimos países, ahora poder hacer la serie y participar en que eso pueda llegar a todas las casas, pues es un regalo, la verdad. ¿Y crees que llegará a un punto en el futuro en el que no haya ningún prejuicio con el tema este? Esperamos. Si ese no es nuestro horizonte, apagamos, ¿no? O sea, tenemos que, sí, yo aspiro y espero a que sí. Creo que en los últimos 15, 20 años, incluso 5, como que las puertas se están tirando a una velocidad, ¿no? Brutal, entonces yo confío, y lo vemos con las generaciones jóvenes, ¿no? Cómo suben los chavales, los chicos, las chicas, o sea, bueno, sí, yo creo que sí. También, con este auge de las plataformas, yo creo que un poco la afición catalana, que antes igual se producía más en el círculo original, está también exportándose al resto de España, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Pues imagínate, hombre, muy a favor de que, por ejemplo, una serie como Smiley es la primera que de pronto tiene una trama, no íntegramente en catalán. Para nosotros es un orgullo y es un placer también que se pueda conocer nuestra lengua y que viaje tanto, ¿no? A 180, a 190 países, no sé cuánto se estrena esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!